...aquella extraordinaria convocatoria que hizo Fidel Castro en el 22 de enero del año 59, tres semanas después del truco de la revolución. Yo creo que es el primer momento de una operación de largo alcance a los periodistas de todo el mundo para deshacer una campaña calumniosa generada en el Congreso de los Estados Unidos a propósito de los juicios a los asesinos y torturadores de batistas y que es de alguna manera un precedente, hablando en términos del inicio de la revolución cubana, que sabemos que las fake news y todas estas operaciones de meditación tienen muy larga edad. Es decir, en el día uno de la revolución cubana, este país enfrentó la calumnia, la falsificación de los hechos y los fake news de la época. Hemos visto esta historia repetida una y mil veces en más de 60 años, solo que ha cambiado la época de la mano de una revolución sociotecnológica bajo control estadounidense presundamente asimétrica y que, como admiten muchos expertos, hay un libro de Pedro Santander, de la batalla comunicacional que habla muy en profundidad, esto es un libro y es que lo que estamos viendo ahora es que la guerra tecnológica comunicacional es hoy el primer campo de batalla de la guerra imperialista. Es una guerra multiforme y asimétrica que adapta a todas las formas posibles de enfrentamiento en condiciones de profundidad, de desigualdad y de asimétricidad. Yo no me puedo detener en todos los detalles que de momento se reaccionó que el gobierno de los Estados Unidos, desde la administración de Bush padre hasta hoy, para sacar provecho de estas circunstancias con el objetivo de destruir al gobierno cubano, que ha sido el objetivo central desde ese día uno de la revolución cubana. Solo le diré que hay mucha información y evidencia de que muy tempranamente los tanques pensantes de Estados Unidos vieron en el arrasmo digital una oportunidad privilegiada para lograr esta estrategia. Desde el año 2007 hemos estado viendo y documentando que el imaginario de Cuba en el mundo y de la comunidad cubana en el exterior está siendo disputada por dos maquinarios de intoxicación digital con morfologías diferentes. Por ejemplo, eso que están viendo en pantalla es un gráfico de redes que cualquier investigador en este campo puede hacer, con las tecnologías y las herramientas que existen. Pues nosotros hemos estado viendo que hay dos tipos de redes que están, de alguna manera, que son el núcle duro de este sistema de confrontación con la revolución cubana y de estimación de la revolución cubana. Hay una red centralizada, que es la imagen que viene ahí a la izquierda, cuyo organizador principal se ubica durante la administración de Obama, que fue un momento en el que ha hecho un sistema de medios de ciudades digitales de empresas marianas, profesionalizados, de los sectores también profesionalizados, con poco público, realmente no le gusta, 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 pero que tienen gran peso en la construcción de consenso, sobre todo en esa transbordia. Por ejemplo, tiene que tener más de sobrevención de valores profesionales periodísticos, pero que está dirigida, que trabaja en el mundo de una manera personalizada, y no le gusta. Y bueno, están redes indiscutivas que sucedieron por la mental ley A partir del año 2017, se ubica en febrero de 2015, que lleva a la escuela de Silvano. Silvano fue el gesto de la campaña de Trump y el arquitecto de cada uno de los arquitectos de la política, Vox, en España, que estuvo vinculado a las elecciones de Brasil con Bolsonaro. Un personaje extremadamente siniestro, profundamente anticomunista, y aparece esta cadena de sitios muy pequeñitos que no tienen gran importancia en su actividad de la web, son sitios, los que hay más del medio, pero que han sido diseñados para operar directamente en las redes sociales, comparten algunas redacciones, todos tienen el nombre de Cuba en la raíz del dominio internacional, y bueno, los dedican a gestionar la fragmentación de los públicos. Hay cientos de sitios de este tipo dirigidos a públicos muy específicos. Si a usted le gustan los gatos, no se preocupe que ahí va a haber un sitio que va a hablar de los gatos, pero que después le reempaqueta una misma agenda de erosión del gobierno cubano en toda esta maquinaria. O sea, la idea siempre es centrarse, además, en sectores populares marginados o automarginados de las instituciones cubanas. Hay que decir que esta maquinaria del gobierno de los Estados Unidos ha estado, por supuesto, todos estos laboratorios dialogan con las brechas que tenemos y los problemas de comunicación que tenemos en el país. Si nosotros fuéramos a representar el espacio público comunicativo cubano, digital, este sería su representación. Un núcleo muy cohesionado en torno a estructuras de generación de consenso con relaciones de confianza muy fuerte con los sistemas institucionales, pero profundamente analógicos, frente, o sea, alrededor a su alrededor se ha ido nucleando numerosas burbujas cuyas relaciones de confianza se anclan en el espacio no regulado del entorno digital como ha pasado en otras sociedades, pero que, de alguna manera, todo esto, por supuesto, ese entorno externo es hacia lo que han estado trabajando todos estos grandes laboratorios. Entonces, en realidad, lo que estamos viendo son mundos, son universos, cuando uno trabaja, por ejemplo, esto es una red del estudio, una gráfica de redes del término Cuba en Twitter en un momento determinado, cualquiera que este sea, y lo que genera es una cámara de eco típica, es decir, donde se ven dos centros, dos burbujas que no se reconocen entre sí, muy polarizadas, la burbuja, digamos, institucional, interna, cubana, frente a la burbuja de la Florida, pero esta maquinaria ha estado trabajando sobre todo en esos centros. Recuerden que en comunicación política digital se habla de que solo existen dos actores principales, los influencers y los influenciables. Entonces, lo que hemos estado viendo es estos mundos muy polarizados, que en Cuba no siempre logramos ver como un conjunto, atrapados en prácticas analógicas en el caso nuestro, y esta brecha es a la que apunta el tableteo de esa maquinaria tóxica fruto de laboratorios de alta tecnología ya probados en otros escenarios, incluyendo Estados Unidos. Hay mucha información sobre los acontecimientos del 6 de enero del asalto al Capitolio que tiene mucha semejanza a lo que hemos estado viviendo aquí. Eso está documentado y pasó en los propios Estados Unidos. A todo eso se suman los problemas que tiene todo el mundo durante la pandemia y que también impactan en Cuba. El aislamiento, el aumento de la dependencia tecnológica durante la pandemia, el aumento de la velocidad y sincronización de la derecha transnacional. Lo que estamos viendo es sencillamente grandes flujos que se movilizan de la derecha transnacional en todos estos procesos. Al grito de abajo el comunismo, a veces muy simplón, pero se mueven como los perros de Paflos y hay unas grandes movilizaciones y grandes flujos en Internet sobre todo eso. La disputa por captar toda la atención todo el tiempo. O sea, se trabaja mucho la arquitectura de las emociones y de los sentimientos de la gente frente a la razón. Hay una batalla muy fuerte entre lo visible frente a lo imaginable. O sea, ellos nos dicen qué es lo que se ve y qué es lo que hay que imaginarse a partir de lo que se ve. Hay una nueva arquitectura mediática que repotencia la práctica de los medios hegemónicos. Se enmarcan las agendas, se re-significa la realidad, se modelan los escenarios políticos. Y bueno, hemos estado viendo un enorme flujo de fake news y una viralización que en realidad, en el caso de Cuba, sobre todo a partir del 11 de julio, que en realidad, como han señalado muchas investigaciones, es una gran guerra contra las poblaciones porque al final eso incluso ha significado muertes y muchos de estos problemas que hemos estado viviendo. Finalmente, lo que trato de que ustedes entiendan, y no sé si ya me he estado pasando el tiempo, es que el 11 de julio no comenzó ese día. Comenzó, de alguna manera, mucho antes la etapa aguda, de lo cual hablará Pedro, que para mí en realidad comenzó en el 2020, en febrero de 2020. La maquinaria tóxica se enfocó en dos vertientes de una misma causa, que fue la reelección de Donald Trump y acabar con el socialismo en Cuba, que es una causa, en general acabar con el socialismo y el comunismo, es una causa de la derecha transnacional aliada y, sobre todo, del propio gobierno de los estados, el propio maquinaria de Donald Trump, que aprovecharon oportunistamente este escenario, que aprovecharon también esos flujos identitarios entre la población cubana, y hacia ahí hicieron todos esos diseños, y tenemos también a los dos laboratorios repartidos en todo el espectro político estadounidense. Cuando uno empieza a delimitar, ya que se dedica a cada medio, tanto de la maquinaria de Obama como la maquinaria de Donald Trump, se da cuenta que ahí están trabajando no solo la dispersión y fragmentación de los medios, sino también el escenario político estadounidense en términos de demócratas y republicanos. Finalmente, ahí van a ver, por ejemplo, cómo son algunas titulares de febrero del 2020, cómo ya está armado el diseño de la fase aguda, que veremos, por supuesto, ya en su expresión extrema, el 11 de julio, con la campaña Crisis en Cuba, Hambre, Represión y Coronavirus. Esas municiones semánticas, como ustedes ven en esos titulares de febrero, están así expresadas. El pequeño detalle, compañeros, es que el primer caso de coronavirus en Cuba se detecta el 11 de marzo del 2020, es decir, un mes después. Pero ya los diseños, la maquinaria, el diseño para la modelación del escenario político, que además se logra, como ustedes saben, en muy poco tiempo, en muy poco tiempo fabricaron un presidente usurpador como Guaidó, que ha terminado siendo el amerreír mundial, pero también en dos meses fabricaron un personaje como Bolsonaro. Entonces, para terminar, y ya creo, aquí cierro, agradecerles a Casa de las Américas, yo siento por la convocatoria que se ha hecho, por los temas que se van a discutir, que estamos hablando de una segunda operación verdad para nuestro país.